Hello everybody and welcome to another class. Today we are going to do something different. Today we are going to read. Ya, así es. Esta semana vamos a cambiar un poco la actividad y nos vamos a enfocar en la pronunciación. Para esto vamos a tener que leer. Hoy les he traído un pequeño párrafo usando los temas que ya hemos venido aprendiendo desde la primera clase. No se preocupen que es súper corto y poco a poco vamos a ir aumentando un poquito el nivel. Yo voy a leerlo, así ustedes van a poder practicar para poder guiarse y de esta manera hacer la actividad que nos corresponde esta semana. ¿Estás listo? 3, 2, 1, ¡go! En esta actividad yo voy a decir mi nombre y mi edad, pero en su caso van a tener que cambiarla acorde a su nombre y a su edad, obviamente. El resto del párrafo va a ser totalmente igual. Para empezar a leer necesitamos absoluta concentración, absoluto silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!